hola qué tal amigos buenas noches estamos en medio de una tormenta eléctrica alrededor es hay alerta de tornado miren nomás tormento no se alcanzaron el carrito que iba y que puse luces de emergencia miren miren así es una tormenta aquí en el medio sur de los autos unidos es nuestro ranch sostenible miren nomás no sé lejos puede estar un tornado por ahí pobre gente que pues lamentable así la madre naturaleza y ojalá que todos estén bien miren nomás esto es de verdad así que los brillos como tipo azul son los rayos se vieron bien fuertísimo el aire el viento miren el agua se alcanzan a ver a lo lejos esperemos que no pase mayores no sé si se alcanza de la calle como se hace el aire miren miren es interminable cuando tú quieras ver así se pone parece que ya se calmó la lluvia pero miren lo que ve no sé si vean acá por donde tú quieras mirar todos los reflejos de los rayos y en la tubería ahí se encharcó en la calle hay gente gritando pero no sabemos qué pasó escucho ruido ese carro venía en recio y no miró que hay charco y siempre cuando hay lluvia hay lluvia hay que manejar con mucho cuidado porque si no sabes donde hay lluvia hay lluvia hay que manejar con mucho cuidado porque si no sabes donde hay lluvia y ya que viene otro miren 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 bueno ese paso en medio y me miró ya empezó el aire corre otra vez miren 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 Se escucha este lado y por acá abajo se lo giro, por allá así lejos se escuchan los otros rayos, miren, a lo lejos y volteo por este lado y lo mismo, miren, hoy el carro este no se dio cuenta, miren, el charco, miren, no se dio cuenta, miren, no se dio cuenta, eso es lo más peligroso que tú puedes manejar, es que el agua es invisible, la calle no existe, mira la calle se llena, pero tiene agua. Otro carrito. Mira nomás este lado, y volteo por acá y ya te va a salir el otro reflejo, miren, no se son los reflejos, la verdad no entiendo, miren, no se alcanza a ver ahí arriba de las casas como un mundo. Es increíble, todo el mundo está en su casita, viendo la tele, la noticia, pues el amante de la naturaleza, pues siempre aquí mirando, la belleza, ese color azul, es un azul, pero hasta verán, qué color azul es, marino, color del cielo, ustedes que digan, miren. Otro carrito, miren, no se dio cuenta, miren, no se dio cuenta, miren, no se dio cuenta, miren, creo que, bueno, suerte amigos, y les quería mostrarnos, pues la madre naturaleza, cuando llueve, truena, y ella reclama su espacio, y esto es. 2021, sorpréndeme, y nos sorprendió con la pandemia, nos sorprende con tantos desastres naturales, pero pues ahí seguimos, así es la vida del ser humano. No. 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 Miren nomas, vi en otro carro y ojalá se haya dado cuenta. Está calmando, pero lo lejos no. Suerte, amigos.